Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Eiji y hoy les traigo el equipo de nuestro suscriptor Josmar Rovira, que nos recomienda que juguemos con Talonflame, Emolga y Gligar. Un equipo bastante curioso, quisiera decirles la verdad, me interesó bastante, así que dije, bueno, vamos a grabarlo a ver qué tal. Así que Josmar, muchísimas gracias por recomendarnos este equipo, los vamos a estar probando a continuación. Pero antes recuerden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y también compartirlo, por supuesto, para que llegue a más audiencia. Lo agradecería un montonazo. Ahora sí, sin más chachara, vamos a empezar con las peleas. Ahora sí, vamos a las peleas, a las piñas, a los madrazos, a los taca-taca. Empezamos con Talonflame, él nos empieza con Emolga. Empezamos con un match desfavorable, la verdad. Así que vamos a quedarnos, porque lo mejorcito que tenemos para enfrentarnos a ese Emolga es lo que viene siendo Gligar, a ser volador tierra, que resiste un poquito los ataques eléctricos de Emolga. Pero bueno, acá, sin embargo, nos quedamos en esta match, aunque sea desfavorable. Tendríamos que gastar los dos escudos y ese sería el caso, pero no en ese caso, porque el oponente acaba de hacer un cambio a lo que viene siendo Mandibus. Lo cual acá vamos a contestarle, obviamente, con Emolga, porque a Gligar, al tener Night Slash, no le sacaríamos nada por ser tipo siniestro. Recordemos que Mandibus es volador siniestro, así que los ataques de Gligar no le estarían haciendo prácticamente ni cosquillas. Le llegamos a conectar un Thunderbolt. Acá vamos a, supongo, dejar pasar ese ataque, porque Emolga ya básicamente hizo lo suyo, que fue debilitar a ese Mandibus. Vamos a entrar con Talonflame para farmearnos uno más de energía, un básico más, y nos contesta con lo que viene siendo su propio Emolga. Vamos a estar tirándole un Flame Charge in the Face. Ahí se laguea un montón, llegamos al genial. Pero no importa porque gastó su escudito de igual manera, acá vamos a tener que cubrir por el ataque tipo rayo, que a nosotros nos destroza. Somos muy, muy débiles a lo que vienen siendo los rayos de Emolga. Bueno, los chispazos, mejor dicho. Vamos a cargarlo hasta el excelente, esta vez sí. Derrotamos a Emolga, tiramos un básico y hacemos el cambio. La verdad no me di cuenta que era un Skarmory. Cambié como por de inercia nomás. Pero acá podemos ver al todopoderoso Gligar, como viene este señor hermoso, que encima se sube el ataque y se bustea. Gligar, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Chinchulín? ¿Vas a bajarte a ese Skarmory? ¿Te lo vas a bajar completito? ¿Te lo vas a bajar? ¿Te vas a bustear de nuevo? ¿Qué va a pasar? Vamos a cargar el Night Slash hasta el excelente una vez más y vamos a darle de caña a ese Skarmory. Y nos lo terminamos farmeando, muchachos. Con Win Attack, de ataque básico del señor Gligar. Nos terminamos farmeando a 1 a 0. Vamos a la siguiente pelea. Talonflame versus Mantain. Acá tenemos la desventaja total. Vamos a cambiar a Gligar. Tuvimos que haber cambiado a Emolga, en realidad. Pero no quería perder lo que viene siendo la prioridad de cambio. Quería guardarme la Emolga para después. No sé si es la mejor jugada, la verdad. No estoy seguro. Pero bueno, actualmente sigo practicando PvP. Sigo estudiando un poco más de PvP para ser mejor y poder traerle mejores videos a ustedes también y mejor relatados. Acá estoy hablando de mis pocos conocimientos que tengo con PvP. Pero bueno, creo que me defiendo bastante. Acá vamos a llegar a tirarle otro Night Slash in the face a ese Mantain. Lo cargamos hasta el excelente. No le sacamos mucha vida, la verdad. Pero bueno, no importa. Gligar hizo como un poquito de escudo. Le sacó un poco de vida. Creo que no, no le sacó un escudo, me parece. Creo que no. Acá nos tira otra Bubble Beam. Ah, le sacamos dos escudos. Ok, el Gligar le sacó los dos escudos. Acá nos contesta con Altaria por alguna razón. Nos contesta con Altaria. Le tiramos a un Thunderbolt in the face sabiendo que no tiene escudo. Vamos a tirarle full Thunderbolt a ese Altaria. Vamos a estar ocupando el primer escudito. Aunque un Sky Attack no nos mataría. Nos dejaría en rojo. Pero no llegaríamos a tirar otro ataque cargado. Así que vamos a tirarle otro Thunderbolt in the face a ese Altaria. Lo dejamos en vida roja. Acá creo que Altaria llega a tirar otro antes que yo. Pero no, en efecto, nosotros llegamos primero a tirar el chispazo antes que el ataque volador de Altaria. Vamos a hacer el cambio rápidamente a Talonflame contra la Manta Raya. Pero tenemos un escudito. Esto puede ser Rayo Burbuja o puede ser Rayo Hielo. La verdad no lo conté. Nos tiró Rayo Burbuja. Nos baja el ataque. Pero tenemos nosotros el Frame Charge. Lo cual le tuve que haber tirado el Pájaro Osado, chicos. Le tuve que haber tirado el Pájaro Osado. No fue suficiente. Vamos a tirarle otro básico y otro básico. Acá tenemos el escudito. Ahora sí, vamos a cubrir. Si le tiraba un Pájaro Osado ya era GG para nosotros. Igual ya estaba prácticamente ganadita. Así que GG para la bolsa. La siguiente peleita. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Quedaba una! ¡Quedaba una! ¡Quedaba el Skarmory! ¡Quedaba el Skarmory, muchachos! Por eso, por eso no tiré. No me di cuenta que quedaba el Skarmory. Le vamos a tirar otro Flame Charge al Skarmory. Miren, miren qué malo mío. Miren qué malo mío. Yo estoy reaccionando así como ustedes. Le tiramos otro Flame Charge. In the face a ese Skarmory. Y GG pa' tu casa, señorito. GG pa' tu casa. Y para los que no se dieron cuenta, empezamos el video de hoy ganando la primera pelea. Increíblemente. Empezamos ganando la primera pelea. Ahora vamos con la Tercer Match. Hago el cambiazo rápidamente. Emolga vs. Emolga. Lo cual, Emolga, digamos que le saca bastante un chispazo de Emolga a Emolga. Le saca más de la mitad de la vida. Es bastante, bastante frágil de Emolga, pero pega como un condenado y carga muchísimo, muchísimo, muy rápido. Acá vamos a ocupar nuestro primer escudito, lo cual vamos a hacer que el oponente gaste su segundo escudo quizás. O quizás no, vamos a ver qué decida hacer el oponente. Vamos a tirarle otro chispazo, lo cargamos hasta el excelente. No ocupa el escudito, estamos en misma situación. Vamos a ver quién tira primero. El oponente tiró primero, no pasa nada. Creo que lo voy a dejar pasar. En efecto, lo dejamos pasar. Dejamos que muera Emolga. Vamos a volver con, supongo, Talonflame. Ok, tiramos a Kligar. En este caso, va a llegar otro ataque. Va a llegar otro ataque. En las circunstancias con las que estuve estudiando estos días, la verdad, sinceramente, hubiera tirado al Talonflame. Pero bueno, cosas se aprenden, se aprenden, muchachos. Estas cosas se aprenden, es así. Vamos a tirarle un like, slash, a lo que sea que haya entrado cargándolo hasta el excelente. Entra Articuno, señores. Articuno, que con Talonflame. Y Zapdos. Oh my god. Oh my god. Articuno y Zapdos, muchachos. Articuno y Zapdos. Le vamos a tirar un Flame Church a ese Zapdos. Ese Zapdos no tiene ni chance. No va a ni siquiera tener un cargado. Ah, sí, 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 llegó, llegó, llegó. Vamos a tener que usar nuestro escudito. Fue con la estrategia doble eléctrico el señor. Y un hielo, eh. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. Vamos a tener un Flame Church a ese Articuno. Y nada. Talonflame mata legendarios, amigos. Talonflame mata legendarios. Un Ice Winding no nos debilita. Y el cargado hace... El descargado. El básico hace su trabajo. Y lo termina debilitando. Vamos a la cuarta peleita. Talonflame versus Driflim. Hacemos un básico y hacemos el cambiazo rápidamente a Emolga. Lo cual acá esto va a terminar siendo un Ice Winding. Lo cual no vamos a estar cubriendo. Aunque nos sacó bastante vida. Creo que mirándolo desde este lado tuve que haber cubierto la verdad. Vamos a tirarle un chispazo a este señor Driflim. Y vamos a estar llegando a otro. Vamos a ver si le sacamos los dos escuditos. O simplemente deja morir al Driflim. O le vamos a sacar bastante vida. No. Gasta sus dos escuditos. Tenemos la ventaja de los escudos. Nos termina bajando a básicos. Acá estamos en un poquito... No sé si problemas. Le tiramos al Gligar. Nos va a contestar con un Ice Winding. Gastamos nuestro primer escudito. Le vamos a pegar. Le vamos a pegar. Le vamos a pegar. Va a llegar otro ataque cargado. Ahí yo tuve que haber cambiado. Y me estoy dando cuenta en este preciso momento que tuve que haber cambiado. Nos tira un Ice Winding. Lo dejamos pasar. Nos baja el ataque nuevamente. Le tiramos un Ice Lash. Tuve que haber cambiado, insisto, al Dallonflame para poder hacer el debuffeo, digamos, de ataque. No lo maté. Lo tuve que haber hecho antes. Pero entramos con Dallonflame a farmear un básico. Y tira al Dractyl. Aro Dractyl Shadow, muchachos. No hay nada que hacer con ese señor. Mentira. Mentira. Entra el Dallonflame. Le baja casi toda la vida. Entra Gligar. Le baja. Le farmea un básico. Y acá... ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, Driflim! ¡Qué lástima, Driflim! Tenía un escudito. Tenía un escudito. ¿Qué pasa acá? Nos tira al Lugia. Y Fefe. GG. GG. Mira al Lugia, muchachos. Le quedaba un tercer Pokémon. Le sacamos bastante igual, ¿eh? Con ataque de buffeado y todo. Le sacamos un montón con Gligar. Fue GG para nosotros, señores. No pasa nada. Vamos con la quinta y última match del día de hoy. Que es bastante tarde, la verdad. Disculpen por eso nuevamente. En la tarde estuve haciendo otras cositas y no me dio tiempo de subir un videito el día de hoy. Pero no importa. Acá vamos a ver a Golbat. A Golbat iba a decir. A Golbat que nos tira un colmillo veneno. Nos baja la defensa. Nosotros vamos a contestar con un Flame Charge. Se gasta su primer escudito. Vamos a estar llegando a otro Flame Charge. A ver si es que gasta su último escudito o lo deja pasar. Vamos a ver qué está haciendo. Se medio que se laguea un poquito ahí. No sé qué está pasando. Se laguea, no se laguea. No se gasta su último escudito. Le bajamos al Golbat. No contesta con Drifling. Estamos con el ataque bastante buffeado. Vamos a ver si llegamos a otro Flame Charge. Llegamos a otro Flame Charge. Así que vamos a usar nuestro escudito. Nuestro primer escudo. Estamos ambos en mismas condiciones. Le tiramos un Flame Charge. Creo que nos hizo un cambiazo. Creo que nos hizo un cambiazo. Exactamente. Nos hizo un cambiazo. No nos lo vimos venir. La verdad. Le hacemos el cambiazo nosotros a lo que viene siendo Gligar. Le cargamos hasta el excelente Night Slash. Y le saca un montonazo. Recordemos que también Molterz es bastante frágil. Y Gligar se lo termina farmeando. Vamos a tirarle un Night Slash a ese Drifling. A ver si es que gasta su último escudito. O lo deja pasar. En este caso lo dejó pasar. Y se sube el ataque. Encima le bajamos a ese Drifling. Y ahora sí. Vamos con la última match del día de hoy. Ahí hay una que es un Bonus Strike. La verdad que se me coló por ahí. Mientras estaba relatando. Así que esta sería la última pelea del día de hoy. Hay seis peleas en total. Y empezamos. Talonflame versus Altaria. Vamos a tirarle un pájaro osado. A ese Altaria. A ver qué es lo que hace. Se gasta su primer escudito. Nosotros hacemos el cambio rápidamente. A Emuelga que carga muy, 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 muy rápido. La verdad. Lo cargamos hasta el excelente. Y no se escuda. Le sacamos la mitad de la vida aproximadamente. Ya a estas alturas. Nos va a tirar un Sky Attack. Lo cual acá no me tuve que haber cubierto. Porque el Sky Attack no le saca mucho a Emuelga. Lo resiste. Por ser tipo eléctrico. Pero vamos a tirarle acá un Thunderbolt. Cargándolo hasta el excelente Altaria. A ver qué decide hacer. Gasta su último escudito. Y está llegando a otro Sky Attack. Lo cual acá vamos a gastar nuestro último escudo. Que viéndolo así. Como digo siempre. No lo hubiera gastado en estas alturas. Creo que lo hubiera dejado morir a Altaria. A Altaria. Perdón. Al Emuelga. Y ya. Pero bueno. Lo cargamos hasta el excelente. Bajamos a la Altaria. Nos contesta con lo que viene siendo Aerodactyl. Con Aerodactyl no tengo nada que hacer. No tengo nada contra el Aerodactyl. La verdad. Somos medio GG. Lo mejorcito que tenemos para enfrentar Aerodactyl. Es lo que viene siendo Gligar. Acá nos hace el cambio a Yarados. Rojo. Shiny. Hermoso. Y acá decido. Digo. Bueno. Ya está. No tengo nada que hacer. Yarados le gana a mis dos Pokémon. Es un GG para nosotros. Y quedamos un set positivo. Muchachos. Aunque sea. Quedamos un set positivo. Bastante. Bastante bien. Y lindo. Lindo set. La verdad. Me gustó. Me gustó usar a Gligar. Me gustó usar a Emuelga. Me gustó usar a Talon. Talon siempre me gusta usarlo. Y a Emuelga. La verdad que. Me fascina. El Pokémon. Yo ya había. Tenía. Tenía uno hace bastante. Y lo quería subir. Y este fue. Como la excusa para subirlo a Emuelga. La verdad. Así que bueno gente. Muchísimas gracias por ver el video. Nosotros nos estamos viendo en otro videíto. Mañana con la hora destacada de Numel. Ahí lo van a tener. Para que ya sepan si vale la pena capturarlo o no. Y jugar la hora destacada de Numel. Pero bueno. Mañana lo vamos a estar analizando un poquito más a fondo. Sin nada más que agregar. Yo soy Eshi. Y me voy despidiendo. Muchísimas gracias por ver el video. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video. Suscríbanse a este canal si no lo están. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Bye bye.